reto de la abundancia día 12 reprograma tu mente estado alfa lo vas a realizar mediante la relajación la hipnosis y la meditación es necesario que entres en estado alfa para lograr el cambio necesitas reprogramar tu mente y conseguir que tus pensamientos emociones y acciones sean de prosperidad y abundancia pero no únicamente ellos sino que además que estos surjan de forma natural no forzada la idea es que te sorprendas a ti mismo vibrando en positivo en el tono de la abundancia el estado alfa normalmente en vigilia los seres humanos se encuentran en estado beta que son ondas cerebrales de alta frecuencia el estado alfa es un estado mental de relajación muy profundo en el cual las ondas cerebrales tienen una frecuencia más baja este estado mental de profunda relajación permite cambiar de creencia sin ningún esfuerzo sólo reforzarlo es necesario repitiendo la meditación las veces que haga falta